Papá, que hay gente en el pasillo. ¡Ander, escóndete! Hace dos años, esa gente mató a su hijo. Y también mató a mi padre. Solo tenemos una oportunidad para cazar a Lucero. Después de dos años sin dar señales de vida, sabemos dónde aparecerá. El cónclave. Si consigue, el perdón de las familias será intocable. ¡Ayuda, por favor! Y tú estás poniendo en peligro el trabajo de dos años por alguien que ni siquiera conoces. Qué guapo, tío. Me dijiste que estaba muerto. Ahora solo quiere venganza. Restaurar su honor. Deja de cargar remedio. Tenía que estar muerto. ¿Sabes lo que va a pasar? Que te van a matar y que yo no voy a estar aquí para verlo. Lucero te ha ganado. Otra vez. Solo hay un plan. Voy a matarlos a todos. Vamos. Vamos a derramar un poquito de sangre, hermanito. Un poquito de sangre, hermanito. Te dará Dios. ¡Veis en cuenta! Voy a buscar!